Hola, muy buenas tardes. Desde las 8 de la mañana y hasta las 12 del mediodía, más de 2.000 docentes se concentraron frente a las instalaciones de Avanzar Médico, que es el que le presta el servicio de salud a los docentes, precisamente reclamando por el sistema de salud, como lo expresa este cartel que han pegado la entrada de las instalaciones. Exigimos un sistema de salud que respete la dignidad humana. Aquí encontramos varios casos de docentes que han tenido inconvenientes con el sistema de salud y en el tema de pedir citas, sobre todo a especialistas. Veamos. Luego de varios meses, Bernarda Pumarejo, una docente de Girón, en Santander, por fin logró que le asignaran una cita con el especialista. Dice que llevaba tres meses solicitando la consulta. Yo solicité la cita en marzo 20, y me la vinieron a dar a los tres meses para el laringólogo. Yo soy operada de cuerdas vocales, y me habían mandado un examen especializado, y hasta tres meses después me llamaron a dármelo. Fui tres veces a preguntar, y varias veces a preguntar cuándo me salía, y hasta hace como un mes me la dieron. Así como ella, muchos docentes a diario tienen que esperar para poder acceder a los servicios de salud y tratamientos médicos. Fue esta la razón por la que más de 2.000 docentes realizaron un plantón frente a las instalaciones de Avanzar Médico, como parte de las actividades del paro de docentes. La cita de optometría, para el día, la pedí hoy, y me la asignan para el 1 de noviembre, cuando en el código de salud, en el registro de salud, dice que se demoran de tres a siete días. He venido solicitando citas desde el mes de junio, porque he tenido problemas en mi dentadura, entonces no he podido, realmente ha sido imposible solicitar las citas. Supersalud dice, a los tres días hábiles nos deben asignar la cita con especialista, y a más tardar, a los cinco días hábiles, cuando no es urgente, la cita debe ser asignada. Acá nos pusieron un trámite adicional, nos toca ir con el médico general, así el especialista haya ordenado una cita de control. Luis Enrique Acosta, fiscal del Sindicato de Educadores de Santander, dijo que pese a que FECODE llegó a un acuerdo para levantar el paro, continuarán con las actividades. La decisión que se ha tomado acá, con las bases, es que mañana hay una reunión en el Colegio Pilar, para entregar un informe de los acuerdos de FECODE, y ahí se levantaría, o por el contrario, se continuaría con el paro, dependiendo de la decisión de la Junta Nacional. Según los directivos del sindicato, mañana definen si vuelven a clases. Independientemente de las conclusiones que hayan hoy en la Junta Nacional de FECODE, que se reúnen horas de la tarde en Bogotá, aquí los maestros en Santander, mañana tienen programada una reunión para hacer un análisis de los acuerdos firmados. Será a partir de las ocho y media de la mañana, mañana jueves, en el Colegio Pilar, en Bucaramanga. Me despido desde Florida Blanca, Santander, Verónica Rincón, Oriente Noticias.